Caballeros, qué dolor Qué pena Qué sentimiento me da Cada vez que yo me acuento De los rumberos famosos Qué sentimiento me da Oh, ya no Murió ya no vos La muerte de André Avaro Malanda también murió Murió Lilón y Pablito Murió Mulense y René Oh, ya no Murió ya no vos Qué pena y dolor me da Sinchano Yo no me quiero acordar Sinchano Murió Lilón y Pablito Sinchano Murió Mulense y René Sinchano También murió Miguelito Sinchano Ya no puedo bailar Sinchano Era el rumbero famoso Sinchano Era el rumbero de ayer Sinchano La experiencia que dejaron Sinchano Todos queremos tener Sinchano Ay, sinchano, yo no voy na' Sinchano 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 Chano Pozo, Chano Pozo Sinchano Chano Pozo nos dejó Sinchano Arsenio también marchó Sinchano Ven y nos abandonó Sinchano 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 Gracias por ver el video